Eh-eh Congrats House Esta-esta pinchando Dj Alejandro No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todas Tienen que ver con nosotros Tatsu El Poder Antiguo 1, 2, 3, explótala DJ Alejandro, el original Jatsus DJ Alejandro Es un DJ de alto calibre Ok, dale play Que comience la fiesta 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 Jatsus Jatsus El poder activo DJ Carlos Jatsus Jatsus No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Patrocinante Producciones Star Mielce Producciones Richard Coa Inversiones Inversiones Música Nuestra locura No tiene comparación DJ Carlos El peso pesado Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!